Hay una pregunta y es buena para que usted como pareja la pueda responder, estimado hermano. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vuelvo y la leo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El tema que vamos a tratar hoy es características de las relaciones de parejas disfuncionales. Algo disfuncional sencillamente es algo que no funciona bien, que no tiene un buen desarrollo, que tiene problemas en su diario vivir. Eso es algo disfuncional, no importa que sea solo de pareja. Es algo que sencillamente no está funcionando como debiera de funcionar. Y pensando en eso, hermanos, yo creo que todos nos casamos con el deseo de hacer feliz a la otra persona y ser felices nosotros. Todos nos casamos con el deseo de ser felices de alguna manera y gracias a Dios por esto. Pero en el camino las cosas van cambiando, se van viendo de una manera muy, muy diferente. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana veamos para que a todos nos sirva como punto de partida y analicemos qué tipo de matrimonios tenemos. Pero hermano, nosotros tenemos una ventaja muy grande sobre muchas personas y con todo respeto lo digo. Y es que tenemos primero un Dios grande que siempre está atento a ayudarnos. Y segundo, tenemos una señora iglesia que está conformada por pastores, pastores muy antiguos. Algunos hemos tenido la oportunidad de formarnos en la academia, en la universidad y estamos dispuestos a ayudar. Y tener todo esto, hermano, para vivir mal es desaprovechar todas las herramientas que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, tener un matrimonio es para vivir bien. Tenemos a Dios en nuestros hogares, tenemos a Dios en nuestros corazones, amamos a Dios, acudimos recurrentemente a nuestros templos a adorar a Dios, a escuchar instrucciones de Dios. Entonces, ¿por qué tener un matrimonio disfuncional? ¿Por qué tener un matrimonio con tantos problemas, con tantas dificultades? No obstante, no existe ni un matrimonio que pueda decir nunca he tenido problemas. No lo existe. Desde las más altas jerarcas de la iglesia hasta los más nuevos, todos tenemos problemas. En todas las esferas de la sociedad, en todos los estratos socioeconómicos, en los que son estudiados, en los que no tienen la oportunidad de estudiar. Todos tenemos dificultades en el hogar. Y todos, de alguna manera, podemos tener matrimonios disfuncionales. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Y yo lo invito a que usted escuche atentamente, a que si no lo tiene, pues bueno, ahora yo les digo cómo les mando la enseñanza para que la vuelvan a escuchar y la reproduzcan, o lo compartan. Pero esto del matrimonio, hermanos, a mí me parece tan delicado. Y yo voy a decir algo que, bueno, no sé si de pronto me meto en problemas, pero hermano Orbeina, ahorita que hable, puedes corregirlo. Pero normalmente, quien tiene un buen matrimonio, tiene muchas herramientas a favor para tener una buena vida cristiana. Pero normalmente, quien vive mal en su matrimonio, quien vive en problemas, quien vive en dificultades, en pleitos, en bueno, todos estos problemas y cosas que llegan al matrimonio para entorpecer su desarrollo, normalmente esas personas mantienen cojeando en la vida cristiana, mantienen cojeando. Porque la Biblia dice, marido, vivís sabiamente con vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, yo asumo que esa relación con la esposa, con el esposo, de una manera deficiente, puede ser como algo que ayuda a que la persona no tenga un desarrollo pleno en el matrimonio. ¿Usted qué piensa, hermano Orbeina, acerca de esto de los que normalmente vivimos bien en el matrimonio, pero normalmente vivimos también bien en la vida cristiana? ¿Usted qué piensa de eso, hermano Orbein? Es lo que dice el apóstol Pedro, que los hombres y mujeres vivamos sabiamente, especialmente las mujeres, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que usted está diciendo es muy cierto. Una buena relación matrimonial es una buena ocasión o una buena forma de poder también vivir el cristianismo. Y no solo el cristianismo, sino cualquier actividad de que uno tenga una buena estabilidad de matrimonio va a tener muchas ventajas para desarrollar cualquier cosa que se proponga, que están ambos de acuerdo. Por lo tanto, ustedes andarán todos si ustedes están de acuerdo. Entonces, cuando todos tiran para el otro lado, maravilloso. Amén, usted dice algo que es muy claro. No solamente en el matrimonio. Es que si usted está bien en el matrimonio, si usted tiene un buen desarrollo de todo lo que es el matrimonio, pues usted está contento en el trabajo, usted está contento en la casa, usted está contento donde esté. Pero vaya que sea al revés. Usted no disfruta nada. Entonces, ya entrando en materia, las dinámicas de las relaciones dañinas van cambiando de formas, van cambiando de estados, pero siempre cambian cuando no se les presta atención para peor. Y esto trae relaciones afectivas perjudiciales. Entonces, uno ya gracias a Dios que ha atendido tantas parejas y tantas personas en consulta, le dicen a uno que no encuentran dónde nace ese tipo de problemas, de dificultades, de disfuncionalidad en sus relaciones. Y se sentían mal porque no sabían cómo identificarlo. Una de las cosas que yo he identificado en las consultas es que la consecuencia de ese estado emocional de las personas es porque quieren cambiar al otro, porque quieren cambiar al otro, porque quieren que el otro sea como yo soy. Porque no aceptan que el otro tenga dificultades, que el otro tenga defectos, si podemos llamarlos así. Entonces, había una frase de algún escritor bastante, bastante conocido, que decía que si el amor duele, no es amor. Aunque afuera lo digan de otra manera, pero yo de alguna manera pienso esto, porque es que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando el amor de verdad duele y me daña a mí, ¿qué tipo de amor es? ¿Qué tipo de amor es? Entonces, llegan y le dicen, es que el otro no hace lo que a mí me agrada. Bueno, ¿qué es lo que a mí me agrada? Porque es que la finalidad de tener una relación de pareja, acuérdense que pareja es par, y par no quiere decir igual. Usted se compra un par de zapatos, y siempre pongo este ejemplo en mis charlas de pareja, Usted compra un par de zapatos, y a no ser que usted tenga alguna dificultad en su pie, nunca le darán dos zapatos iguales. Porque es que hay uno que es derecho y el otro es izquierdo. Entonces, el uno tiene, llamémoslo como el empeño, la curvatura del pie hacia un lado y el otro hacia otro lado. Entonces, un par de zapatos, ¿qué tal que a usted le entregaran un par de zapatos donde los dos son derechos o los dos son izquierdos? No, no se puede. Vuelvo, y bueno, no sé que haya alguna dificultad en la composición del pie. Entonces, pareja no quiere decir dos personas iguales. No, no, no. Pareja quiere decir dos personas que se complementan el uno al otro. Entonces, una de las finalidades de la relación de pareja es que el uno y el otro crezcan, que los dos crezcan. Y la pareja es para sumar, no para restar ni para dividir. Qué bueno cuando las parejas se complementan. Existe algo que se llama la complementariedad de la pareja. Y qué bueno cuando las parejas se complementan para el uno ser el apoyo o soporte del otro, haciendo como una especie de amalgama donde el uno ayuda al otro a ir creciendo paulatinamente. Eso es bastante importante. Pero, ¿qué pasa si usted tiene una relación de pareja donde tiene la autoestima dañada, su dignidad va disminuyendo a causa de toda esa disfuncionalidad que hay en la relación de pareja? Puede estar cayendo en un problema bastante grande y se irá consumiendo poco a poco hasta que usted ni usted se mira en el espejo, usted se analiza y ni usted mismo se reconoce. Entonces, eso es lo que vamos a mirar hoy y vamos a mirar unas posibles alertas. Ustedes saben que los que saben de medicina dicen, si a usted le está sucediendo esto, corra al médico porque tiene tal enfermedad. Si tiene tales síntomas, corra esto porque le está presentando tal enfermedad. Pues yo le voy a dar algunos síntomas de los cuales su relación de pareja puede estar atravesando y usted no se da cuenta. Teniendo algo bien presente, mis hermanos. Los seres humanos somos costumbristas. ¿Qué es esto de ser costumbristas, hermanos? A veces nosotros nos acostumbramos, entre comillas, a vivir mal. A veces nosotros nos acostumbramos a sufrir. A veces nosotros nos acostumbramos a hacer sufrir al otro o que el otro me haga sufrir a mí. Y eso se convierte en un círculo vicioso donde por mal que nos vaya, ya ese mal, ya esos problemas, ya esas dificultades, ya toda esa problemática bien extensa, hace parte de nuestro diario vivir. Y siempre también pongo este ejemplo en las reuniones de parejas. Si a tu casa ponen un basurero, los olores que produce la descomposición química de todas las basuras son nauseabundos, o sea, usted no se los aguanta. Pero después de unos días usted empieza a acostumbrarse a ese olor y usted ya pareciera que dice, ve, quitaron el basurero, ya no se siente. Ya usted siente muy poco, no siente. Pero resulta que le llega una visita a su casa e inmediatamente le dice, oye, usted cómo hace para vivir acá con estos olores tan horribles, qué cosa tan, uy, no, no, esto es horrible. Y usted le va a decir, pero yo no siento nada, a mí no me parece que huela tan mal, porque usted ya se acostumbró, el olfato se acostumbra a ese olor. Así mismo son los matrimonios, se acostumbran a las peleas, a las disputas, a la lego, hasta los golpes hay parejas que se acostumbran, que no debiera de ser esto. Si usted me pega un puño, tranquila, yo no le digo nada, listo, sigamos jugando, pero espere que mi próximo puño va a ser igual o más duro. Entonces cuando empiezan ese tipo de acciones, empieza a sentirse como una ira, como una rabiecita, como una piquiñita. Y si yo le pego un puño más duro a usted, pasan dos cosas, o usted prepara un palo y me pega un palazo bien duro, o usted se queda con la ira, una de las dos. Entonces yo le aconsejo a las parejas, traten de no jugar así tan pesado, de manos, porque eso va creando, se va convirtiendo en una bola de nieve, que en algún momento les traerá problemas y dificultades. Entonces el respeto y una comunicación sana deben de estar siempre dentro de una relación de pareja. Respetarse mutuamente es el primer paso para mejorar la calidad de vida. Donde no hay respeto, se acabaron los linderos, se acabó todo. Porque es que por el hecho de que sea mi pareja, mi pareja, no quiere decir que yo tenga derecho de maltratarla. No, no, no hay derecho a eso. Que porque es mi esposo, no hay derecho de maltratarlo, o mi esposa. No, no, no. ¿Por qué? Porque esto trae sentimientos de impotencia dentro del otro. Entonces, esa hostilidad, esos gritos, esos golpes que no deben de existir, hermanos, por nada del mundo deben de existir los golpes en una relación de pareja. Eso hace que el otro se empiece a separar de mí. Porque sabe que cada vez que hay un problema va a haber una pelea de gran magnitud, que de pronto el hombre por no golpear, por no hacer tal cosa, entonces más bien empieza a alejarse, o la dama de miedo de que usted la golpee o la grite, empieza a alejarse. Eso es dañino. Porque cuando usted se aleja de su pareja, está creando una brecha, está creando un muro. Y cuando usted se aleja de su pareja, está acercándose al enemigo, está acercándose a la tentación, está acercándose a la caída. Por eso decíamos, qué bueno cuando los dos están juntos, porque mejor son dos que uno. Porque si el uno cayere, el otro le ayudará a levantarse. Y los dos tienen mejor paga por su trabajo. Y si hay frío, los dos se calientan. Pero si están juntos. Pero si el uno está en una habitación y el otro está en otra habitación, pues que se van a calentar y que van a hablar el uno del otro. Entonces, hermanos, por favor, respeto del uno para con el otro. Y vamos a ver el último, porque creo que no nos va a dar tiempo para más, pero este sí es muy importante, igual que los anteriores. Cuando una pareja empieza a ser disfuncional, cuando yo no me reconozco a mí mismo, como consecuencia de la dinámica de lo que traigo como pareja. Puede ser que ese contexto y todo eso me haya ido haciendo, haya ido haciendo que yo vaya perdiendo mi identidad y haya ido perdiendo mi esencia y haya ido perdiendo lo que yo soy. ¿Cierto? Hay personas que me dicen, hermano, es que usted habla mucho, usted a veces es charro. Y yo digo, pues de alguna manera, esa es mi forma de ser. Esa es mi forma de ser. Y mi esposa es más seria. ¿Qué tal que yo me volviera bien serio, bien callado? La gente diría, este está enfermo. Seguro. Los que están a mi lado, casi siempre me ven hablando, hablando cosas para que la gente se ría. Y a mí me gusta ser así. Sí, pero el día que usted me vea que soy así todo callado, todo parco, todo serio, usted va a pensar, el hermano Mauricio tiene problemas. El hermano Mauricio algo le está pasando. ¿Será que está enfermo? ¿Será que el hermano Orbein lo regañó? ¿Será que le pasó tal cosa? Algo tiene que estar pasando. Y cuando una persona es seria y empieza con todo eso, uno también que conoce el pensamiento de las personas dice, esta persona le está pasando algo. Entonces, ¿cuándo yo dejo de ser yo mismo? Cuando usted se siente cada día peor con lo que usted es y con lo que usted representa, debido a lo que su pareja le dice. Por ejemplo, voy a poner ejemplos al aire. Un esposo que a toda hora le dice, es que usted es fea, es que usted es fea, es que usted está vieja, es que usted está canosa, es que usted está gorda. O al revés, ¿cierto? Eso va minando, eso va socavando la personalidad y el autoestima de la otra persona. Mi hermano, y lo digo con respeto con las damas. Si su esposa está vieja, se envejeció, fue al lado suyo. Hermana, si a su esposo le cayó el cabello y está gordito, fue al lado suyo. ¿Para qué le dio tanta comida tan rica? O sea, es que no podemos querer los hombres tener una esposa con cuerpo de sirena después de haber tenido 3, 4, 5 hijos y 30, 40 años de matrimonio. O usted no va a poder querer tener un esposo así todo escultural después de 30 años de matrimonio. Es que el cuerpo va cambiando. Somos seres cambiantes. Y por eso en la vejez, ya salen las arrugas, salen las canas y acaba de caer el cabello. Todo lo que era firme se cuelga. Es que eso es lo normal de la vida. Eso es lo normal de la vida. Entonces yo no puedo querer que mi esposa, después de 26 años de casados, tenga el cuerpo de cuando nos casamos. Es que es lo normal. Eso es lo normal. ¿Cierto? Cuando hay problemas en mi autoestima, cuando yo he dejado de ser el que yo soy, por miedo a la reacción de mi pareja. Usted ha notado que hay personas que estamos en una reunión social y si están solos son unos. Y si están con la pareja son otros. Hay hombres que cuando están solos charlan y son formales y cuando está la esposa es callado. Casi ni habla. Ve tal cosa. No, está muy bueno. Todo el mundo queda mirándolo. O la esposa. Cuando está sola con las amigas, habla y eso una cosa y la otra. Pero cuando está con el esposo es callado. Está perdiendo su identidad como persona. Por miedo a la reacción de la otra. Pues yo no estoy diciendo que usted tenga que hacerlo quedar en ridículo, ni que tenga que ser el alma de la fiesta. No estoy hablando de eso. Pero usted sí puede buscar un equilibrio donde usted no pierda su identidad. ¿Por qué? Porque usted cree que está dejando de ser usted por miedo a que su pareja lo rechace. Eso es una familia, una pareja disfuncional. Disfuncional. Si crees que tu pareja te está haciendo anular lo que tú quieres ser. Eso es un problema grande. Porque estás dejando de desarrollarte como persona. Y dentro de las cosas que sobre todo las parejas, o sea, la me estén escuchando solteros. Lo que deben de tener muy en cuenta antes de casarse es el proyecto de vida de cada uno. Eso es muy importante. Porque me llegan muchas, muchas muchachas acá que se casan. Y primero no querían tener hijos. Ni tan rápido. Y si de pronto por allá después de 5 o 10 años de casados. Segundo, ella quería ser una profesional. Quería trabajar. Quería todo esto. Y se casan. Y cuando menos piensa, el esposo quiere que tengan un hijo. Y quiere que se salga del trabajo. Y quiere que se quede en la casa. No estoy diciendo que eso sea un pecado. Pero eso es bueno hablarlo antes de casarse. Los famosos acuerdos. ¿Para qué? Para que usted no pierda su identidad. Porque vas a tener una mujer fracasada en la casa. Vas a tener una mujer que se va a sentir inútil. En la casa. Porque su proyecto de vida era primero trabajar y tener otras cosas. Y después dedicarse a la casa y a la maternidad. O viceversa con su esposo. ¿Cierto? Su esposo quería estudiar. Quería prepararse. Y usted no me deje sola. No se ponga a estudiar. Ya estamos casados. Dedíquese solamente a trabajar. Entonces, él va perdiendo su proyecto de vida. Por hacerle caso a la pareja. Eso es delicado. Por favor, siéntese. Se dialoguen. Y si hay que reestructurar y hacerle una reingeniería a ese proyecto de vida de pareja. Es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Si tu estado de ánimo, cada vez que piensas del matrimonio, usted ha visto personas que le dicen, ve, ¿cómo va tu matrimonio? Y como que inmediatamente es como si usted les hubiera hablado como algo trágico, como algo triste y agachan la cabeza. Y como que dicen, no, pues sí está bien, por temor a decir que no va bien, que está en una situación crítica. Y usted está dejando que su personalidad, poco a poco se vaya apagando, poco a poco se vaya extinguiendo. Tanto que usted se mira en el espejo y ya no se reconoce. Y usted puede decir, yo, ¿quién soy? Yo, ¿yo qué soy ahora? Porque acuérdese, usted tenía unas metas, usted tenía muchas cosas. Entonces, es importante tener claro el marco de pareja en el que te mueves, que te sientas libre, que puedas expresarte tal cual, como eres, como te sientes, sin coacciones. Y a la vez que tú puedes, o que usted más bien, disculpe mi hermano, que usted puede tener la misma actitud y la aceptación de su pareja. Así es que debe ser. O sea, que usted se sienta libre, entre comillas, al lado de su pareja. Que su pareja se sienta libre al lado suyo. No, 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 como reprimido, como... Yo me acuerdo cuando yo era niño, que mi mamá me llevaba a hacer las visitas por ahí, en de la abuela, en de la tía, en de la vecina. En esa época los vecinos se visitaban y llevaban una bolsita con parva. Y mi mamá me decía, vea, le voy a advertir de una vez, cuidadito con tocar un artículo de esa casa. Cuidadito con hacerme un daño. Cuidadito con hacerme allá una pataleta. Cuidadito con ir a pedir comida. Si nos dan, coma. Y si no nos dan, no pida nada. O sea, mi mamá me sacaba un decálogo de cosas que yo no podía hacer. Y yo me acuerdo que yo llegaba y mi mamá me decía, siéntese ahí. Y yo parecía una estatua, ahí quietecito. Y la señora decía, ay, tan lindo este niño como es de juicioso. Pero no saber que mi mamá me miraba y me decía, cuidado, para, porque sabe que lo trillo en la casa. Y yo era ahí, vea, yo parecía un niño de porcelana, quietecito ahí. Y cuando llegaba el niño de la casa, ay, Mauro, vamos a jugar. Yo, en vez de decirle que sí, yo miraba a mi mamá. Y mi mamá a veces me decía que sí. Y mi mamá a veces me cerraba el... Yo decía, no, no quiero jugar. Porque así éramos los niños en esa época. Así hay parejas hoy en día. Muchas parejas hoy en día. Que son coaccionadas, que son estrechas, que son casi que vigiladas por su pareja. No, hermano, dele libertad a su pareja, que hable, a que tenga amigas, a que tenga amigos. Porque, hermano, si no confiamos en la pareja, entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde hay amor no hay desconfianza, donde hay amor no hay rencor, donde hay amor. Hay muchas cosas buenas. Entonces, a veces, estamos entrando en esas parejas disfuncionales. Debido a todo esto. Porque no hay libertad, porque no hay gozo. Hermano, y una persona que se siente reprimida. Que se siente que no es feliz en su matrimonio, es una bomba de tiempo. Manor Vein, ¿qué quiere decirnos usted aquí de este pasaje? Completamente de acuerdo. Pues que son principios, pero son fundamentales. Primeramente, muchos matrimonios fracasan por no ponerle cuidado a las cosas pequeñas. La idea dice, no menospreciéis el día de las pequeñeces. Las cosas pequeñas, como esas, por ejemplo. Son cosas sencillas, pero hay que ponerles atención, porque de luego, si no, por ahí, el enemigo puede empezar a hacer daño. Bueno, aquí se da lo que tú dices, las grietas que hacen daño. Hay una pregunta, y es buena para que usted como pareja la pueda responder, estimado hermano. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vuelvo y la leo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El tema que vamos a tratar hoy es características de las relaciones de parejas disfuncionales. Algo disfuncional, sencillamente es algo que no funciona bien, que no tiene un buen desarrollo, que tiene problemas en su diario vivir. Eso es algo disfuncional, no importa que sea solo de pareja. Es algo que sencillamente no está funcionando como debiera de funcionar. Y pensando en eso, hermanos, yo creo que todos nos casamos con el deseo de hacer feliz a la otra persona y ser felices nosotros. Todos nos casamos con el deseo de ser felices de alguna manera, y gracias a Dios por esto. Pero en el camino las cosas van cambiando, se van viendo de una manera muy, muy diferente. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana veamos, para que a todos nos sirva como punto de partida y analicemos qué tipo de matrimonios tenemos. Pero hermano, nosotros tenemos una ventaja muy grande sobre muchas personas, y con todo respeto lo digo. Y es que tenemos, primero, un Dios grande que siempre está atento a ayudarnos. Y segundo, tenemos una señora iglesia, que está conformada por pastores, pastores muy antiguos. Algunos hemos tenido la oportunidad de formarnos en la academia, en la universidad, y estamos dispuestos a ayudar. Y tener todo esto, hermano, para vivir mal, es desaprovechar todas las herramientas que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, tener un matrimonio es para vivir bien. Tenemos a Dios en nuestros hogares, tenemos a Dios en nuestros corazones, amamos a Dios, acudimos recurrentemente a nuestros templos a adorar a Dios, a escuchar instrucciones de Dios. Entonces, ¿por qué tener un matrimonio disfuncional? ¿Por qué tener un matrimonio con tantos problemas, con tantas dificultades? No obstante, no existe ni un matrimonio que pueda decir, nunca he tenido problemas. No lo existe. Desde las más altas jerarcas de la iglesia hasta los más nuevos, todos tenemos problemas. En todas las esferas de la sociedad, en todos los estratos socioeconómicos, en los que son estudiados, en los que no tienen la oportunidad de estudiar. Todos tenemos dificultades en el hogar. Y todos, de alguna manera, podemos tener matrimonios disfuncionales. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Y yo lo invito a que usted escuche atentamente, a que si no lo tiene, pues bueno, ahora yo les digo cómo les mando la enseñanza para que la vuelvan a escuchar y la reproduzcan, o lo compartan. Pero esto del matrimonio, hermanos, a mí me parece tan delicado. Y yo voy a decir algo que, bueno, no sé si de pronto me meto en problemas, pero hermano Orbeina, ahorita que hable, puedes corregirlo. Pero normalmente, quien tiene un buen matrimonio, tiene muchas herramientas a favor para tener una buena vida cristiana. Pero normalmente, quien vive mal en su matrimonio, quien vive en problemas, quien vive en dificultades, en pleitos, en bueno, todos estos problemas y cosas que llegan al matrimonio para entorpecer su desarrollo, normalmente esas personas mantienen cojeando en la vida cristiana, mantienen cojeando. Porque la Biblia dice, marido, vivís sabiamente con vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, yo asumo que esa relación con la esposa, con el esposo, de una manera deficiente, puede ser como algo que ayuda a que la persona no tenga un desarrollo pleno en el matrimonio. Usted, ¿qué piensa en Manorbeina? Acerca de esto de los que normalmente vivimos bien en el matrimonio, pues normalmente vivimos también bien en la vida cristiana. ¿Usted qué piensa de eso, en Manorbein? Es lo que dice el apóstol Pedro, que los hombres y mujeres vivamos sabiamente, especialmente las mujeres, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que usted está diciendo es muy cierto. Una buena relación matrimonial es una buena ocasión o una buena forma de poder también vivir el cristianismo. Y no solo el cristianismo, sino cualquier actividad de que uno tenga una buena estabilidad de matrimonio va a tener muchas ventajas para desarrollar cualquier cosa que se proponga, que están ambos de acuerdo. Por lo tanto, ustedes andarán todos si ustedes de acuerdo. Entonces, cuando todos tiran para el otro lado, maravilloso. Amén, usted dice algo que es muy claro. No solamente en el matrimonio. Es que si usted está bien en el matrimonio, si usted tiene un buen desarrollo de todo lo que es el matrimonio, pues usted está contento en el trabajo, usted está contento en la casa, usted está contento donde esté. Pero vaya que sea al revés. Usted no disfruta nada. Entonces, ya entrando en materia, las dinámicas de las relaciones dañinas van cambiando de formas, van cambiando de estados, pero siempre cambian cuando no se les presta atención para peor. Y esto trae relaciones afectivas perjudiciales, perjudiciales. Entonces, uno ya gracias a Dios que ha atendido tantas parejas y tantas personas en consulta, le dicen a uno que no encuentran dónde nace ese tipo de problemas, de dificultades, de disfuncionalidad en sus relaciones. Y se sentían mal porque no sabían cómo identificarlo. Una de las cosas que yo he identificado en las consultas es que la consecuencia de ese estado emocional de las personas es porque quieren cambiar al otro. Porque quieren cambiar al otro. Porque quieren que el otro sea como yo soy. Porque no aceptan que el otro tenga dificultades, que el otro tenga defectos, y podemos llamarlos así. Entonces, había una frase de algún escritor bastante, bastante conocido, que decía que si el amor duele, no es amor. Aunque afuera lo digan de otra manera, pero yo de alguna manera pienso esto, porque es que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando el amor de verdad duele y me daña a mí, ¿qué tipo de amor es? ¿Qué tipo de amor es? Entonces, llegan y le dicen, es que el otro no hace lo que a mí me agrada. Bueno, ¿qué es lo que a mí me agrada? Porque es que la finalidad de tener una relación de pareja, acuérdense que pareja es par, y par no quiere decir igual. Usted se compra un par de zapatos, y siempre pongo este ejemplo en mis charlas de pareja, usted compra un par de zapatos, y a no ser que usted tenga alguna dificultad en su pie, nunca le darán dos zapatos iguales. Porque es que hay uno que es derecho y el otro es izquierdo. Entonces, el uno tiene, llamémoslo como el empeño, la curvatura del pie hacia un lado, y el otro hacia otro lado. Entonces, un par de zapatos, ¿qué tal que a usted le entregaran un par de zapatos donde los dos son derechos o los dos son izquierdos? No, no se puede. Vuelvo y bueno, a no ser que haya alguna dificultad en la composición del pie. Entonces, pareja no quiere decir dos personas iguales. No, no, no. Pareja quiere decir dos personas que se complementan el uno al otro. Entonces, una de las finalidades de la relación de pareja es que el uno y el otro crezcan, que los dos crezcan. Y la pareja es para sumar, no para restar ni para dividir. Qué bueno cuando las parejas se complementan, existe algo que se llama la complementariedad de la pareja, y qué bueno cuando las parejas se complementan para el uno ser el apoyo o soporte del otro, haciendo como una especie de amalgama donde el uno ayuda al otro a ir creciendo, paulatinamente. Eso es bastante importante. Pero, ¿qué pasa si usted tiene una relación de pareja donde tiene la autoestima dañada, su dignidad va disminuyendo, a causa de toda esa disfuncionalidad que hay en la relación de pareja? Puede estar cayendo en un problema bastante grande y se irá consumiendo poco a poco, hasta que usted se mira en el espejo, usted se analiza y ni usted mismo se reconoce. Entonces, eso es lo que vamos a mirar hoy y vamos a mirar unas posibles alertas. Ustedes saben que los que saben de medicina dicen, si a usted le está sucediendo esto, corra al médico porque tiene tal enfermedad. Si tiene tales síntomas, corra a esto porque le está presentando tal enfermedad. Pues yo le voy a dar algunos síntomas de los cuales su relación de pareja puede estar atravesando y usted no se da cuenta, teniendo algo bien presente, mis hermanos. Los seres humanos somos costumbristas. ¿Qué es esto de ser costumbristas, hermanos? A veces nosotros nos acostumbramos, entre comillas, a vivir mal. A veces nosotros nos acostumbramos a sufrir. A veces nosotros nos acostumbramos a hacer sufrir al otro o que el otro me haga sufrir a mí. Y eso se convierte en un círculo vicioso donde, por mal que nos vaya, ya ese mal, ya esos problemas, ya esas dificultades, ya toda esa problemática bien extensa, hace parte de nuestro diario vivir. Y siempre también pongo este ejemplo en las reuniones de parejas. Si a tu casa ponen un basurero, los olores que produce la descomposición química de todas las basuras son nauseabundos, o sea, usted no se los aguanta. Pero después de unos días usted empieza a acostumbrarse a ese olor y usted ya pareciera que dice, ve, quitaron el basurero, ya no se siente, ya usted siente muy poco, no siente. Pero resulta que le llega una visita a su casa e inmediatamente le dice, oye, ¿usted cómo hace para vivir acá con estos olores tan horribles, qué cosa tan... Uy, no, no, esto es horrible. Y usted le va a decir, pero yo no siento nada. A mí no me parece que huela tan mal. Porque usted ya se acostumbró, el olfato se acostumbra a ese olor. Así mismo son los matrimonios. Se acostumbran a las peleas, a las disputas, a la ley.